buenos días buenas tardes y buenas noches a todos y todas bienvenidos a random topic y en concreto a las primeras impresiones flash hoy os traemos el jrpg del que todo el mundo está hablando últimamente octopath traveler octopath traveler es el último de los jrpgs con combates por turnos desarrollado por square enix y aquire en exclusiva para la nintendo switch y que busca recuperar la esencia de este género que para algunas personas está tan pasado de moda pero que para otros entre los que yo me incluyo buscamos revivir ciertas experiencias tan gratas del pasado como lo fue en su momento final fantasy 6 el juego se puede encontrar tanto en la tienda virtual de la nintendo switch como en formato físico en cualquier tienda de videojuegos o centro comercial por un precio que rondará entre 55 y 60 euros por ejemplo en el momento de grabar el vídeo en amazon lo podéis encontrar por 54,90 y abajo tenéis el link de colaboración con el canal por si lo queréis utilizar octopath troller nos trae una historia atípica saliéndose de la norma de presentarnos un héroe que ha sido elegido por algún tipo de ente primigenio octopath troller nos pone delante de la historia de ocho protagonistas que poco tiene que ver con ser los salvadores del mundo desde un soldado traicionado por su compañero y que no encuentra su hueco en el mundo pasando por una cazadora que debe buscar a su maestro perdido en una de las cacerías o una bailarina de un club de alterne que busca venganza por el asesinato de su padre a manos de tres individuos con tatuajes esos por poneros varios de los ejemplos de las historias que podremos encontrar aunque lo dicho estas no son más que las premisas iniciales de la historia de cada uno ya que las ocho historias se irán expandiendo a lo largo de las muchas horas que tiene el juego y es que la narrativa del juego es desde mi punto de vista lo que hace tan interesante este jrpg donde a base de salirse de la norma y tratarte como un adulto el juego se irá deshojando poco a poco hasta que llegues a ver su núcleo a nivel visual el juego es una auténtica delicia de lo retro del género con un acabado de muchísimo detalle pero que no te saca en ningún momento de lo que busca transmitir y en cuanto a la música a pesar de leer muchas buenas críticas creo que es la parte más floja del juego obviamente sin dejar de ser una buena banda sonora que acompaña y ayuda a matizar cada uno de los escenarios y experiencias que estás viviendo con el protagonista que toque y por último tenemos el combate que como comentábamos al principio del vídeo es un combate por turnos casi purista de los clásicos del género nada de movimientos por la zona de combate mientras se carga una barra de ataque y nada de un combate dinámico en tiempo real combates por turnos hechos y derechos hechizos distintos tipos de armas o ataques a los cuales los enemigos pueden ser débiles puntos de defensa del enemigo para romperla y habilidades especiales para cada una de las ocho clases distintas básicamente un combate por turnos sin fisuras lo que sí plantea square enix es coger por ejemplo un elemento que recordará a bravely default el juego de 3ds donde cada ataque de forma normal acumularemos puntos de impulso que después podremos utilizar para hacer varios golpes en un mismo turno o lanzar una habilidad potenciada sobre el desarrollo de los personajes cada uno de los ocho podrá desarrollar su clase y tendrá distintas habilidades tanto en combate como en la exploración por ejemplo el ladrón podrá robar ítems a los npcs el erudito investigar y descubrir sus historias y así encontrar objetos perdidos o mejorar ciertas habilidades en definitiva octopath traveler es un clásico de la switch desde el mismo momento que ha salido a la venta y al que cualquier amante del género jrpg debería al menos intentar hincarle el diente además si tienes dudas siempre puedes echarle un vistazo a la demo que está en la tienda online de nintendo que te permitirá jugar y ver las primeras historias de algunos personajes y hasta aquí las primeras impresiones flash de octopath traveler como siempre tenéis los comentarios para dejar vuestra opinión del juego lo que os ha parecido el vídeo o lo que os venga en gana que para esto de random topic por ahí tenéis el botón de suscribiros y recordar que además de todos los vídeos de youtube tenemos el canal de twitch con todos nuestros directos de lunes a viernes por la mañana y por la noche así que hasta el siguiente vídeo